Buenos días amigos de Central, en esta ocasión nos encontramos aquí junto a la plaza de todos el relicario que está pues casi saliendo del centro expositor de Puebla, de la zona de los fuertes, donde se está llevando a cabo la vacunación contra la COVID, pues en esta ocasión se registraron grandes pilas, aquí ya hubo una una ocasión en la que se aplicó la vacuna, pero no se está registrando las pilas en las que se aplicó la vacuna. Están registrados en este momento, ¿por qué? Porque se están aplicando dosis para tres generaciones, básicamente es para las personas de entre 30 a 40 años y también para las personas de entre 40 a 60 quienes están recibiendo la segunda dosis de la vacuna. Esta situación pues se está generando, como ustedes observan, una pues gran aglomeración, miles de personas están aquí, como podemos observar aquí está una doble fila, están dando vueltas, la fila digamos principal ya rodeó el centro expositor, salió por un costado de las calles donde concluye la zona de los fuertes y entra por la zona del relicario para dar con esta doble fila. Como pueden notar, pues aquí hay bastantes personas, pues una fila, allá está la otra y pues así se está viviendo en este momento la reanudación de la jornada de vacunación para personas entre 30 y 40 años principalmente, pero de 40 y 50. También se pueden observar evidentemente a personas de todas las edades, incluso si han pasado adultos mayores en sillas de ruedas, con bastón, miren, aquí el lado también se observa como se están formando las filas, o sea, esas filas dobles. De aquí el lado, se pueden observar por donde está el punto rojo, es por donde salen las personas. El ingreso, ahorita nos vamos a acercar al ingreso que es justamente por donde evidentemente se entra el centro expositor y aquí es la salida. Ahorita la fila está avanzando pues, digamos, está avanzando, no podemos decir que de forma rápida porque es demasqueada la gente, pero aquí estamos. Como se pueden observar, esta es la fila, son las filas, cuando en el centro de, en la ocasión pasada, cuando se llevó a cabo aquí la vacunación, pues solamente era una fila muy larga, hay que decirlo, pero solo una. Y para esta ocasión es el mismo grosor de la fila, un poco mayor, pero ahora multiplicada por varias. Recordemos que esta jornada de vacunación concluirá hasta el 8 de agosto, lo que sea el 5, el 6 y el 7 se va a llevar a cabo de 8 de la mañana a 6 de la noche, solamente el día 8 de agosto la jornada concluirá a las 5 de la tarde. Acabo de recordar que en el anuncio de esta vacunación se dio luego de que hubo pues un retraso en la llegada de las dosis a Puebla. El gobernador Miguel Barbosa incluso dijo que era pues ya problema de la federación, que el gobierno federal no le estaba prestando tanto caso a Puebla y pues le pidió que incluso dieran prioridad al proceso. Bueno, tras estas declaraciones, pues de un momento a otro el gobierno federal envió las dosis que restaban de la segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca para personas mayores de 40 años y también un lote para los que corresponde de entre 30 y 40. Y así es, la vacunación para las personas de 40 o más se está llevando a cabo, ellos están recibiendo la segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca conforme recibieron la primera vacuna. Entonces, lo que se asignó fue que las personas que tuvieran que recibir esta segunda dosis, pues, secaran el protocolo, revisaran cuál es la seda a la que fueron asignados. Si gustan, en nuestra página de central tenemos la nota de cómo es el proceso, el protocolo y toda la información sobre a qué sesas o qué lugares les está correspondiendo la designación. Pues miren, así está la jornada en este momento, pues, está bastante llena, son casi las 10 de la mañana y así los evidentemente ya empezaron la vacuna porque la fila está avanzando. Las personas están aquí juntas sin sana distancia, no podemos decir si se les culpa por esa situación porque es demasiada la gente. Recordemos que Puebla ya llegó a su tercera oleada de contagios. El gobierno estatal estimó que a finales de este mes vendría el principal pico de contagios. Actualmente los hospitales se encuentran entre un 70 y un 80% de ocupación. Para quienes acaban de conectarse, les informamos que en este momento nos encontramos en el centro expositor. Estábamos casi a la altura de la plaza de todos del predicario, pero ahorita ya estamos frente al centro, donde se está llevando a cabo la jornada de vacunación para personas de entre 30 y 60 años de Puebla Capital. Pues, digamos que es una jornada masiva porque es la primera vez que se da que juntan a distintas generaciones. Como pueden ver, así está la pila en estos momentos. Hay demasiadas aglomeraciones. Las pilas se están doblando. Aquí están recibiendo la vacuna las personas de, en el caso de entre 40 y 60, están recibiendo la segunda dosis de Pfizer y de AstraZeneca. Para las personas de 30, las autoridades no informaron qué clase de vacuna iba a hacer, por lo que solamente están recibiendo la información de la misma hasta que ya están en el lugar de la vacunación. Y la misma situación pasó en la jornada pasada para personas de 30 en otros centros que no fue Puebla Capital, sino en la zona conurbada, que no dijeron cuál era la dosis que se estaba aplicando, sino que hasta el momento la propia gente señaló que era la de AstraZeneca. Entonces, es probable que sea la misma dosis que se está dando en este momento, aunque no hay nada confirmado por las autoridades. Solamente se resaltó que, en el caso de los de 40 a 60, era la segunda dosis de Pfizer, es la misma de AstraZeneca. En este momento, a pesar de toda la gente que está aquí formada, digamos que el proceso se está llevando con actividad. Desde que comenzó esta transmisión, hemos visto cómo la fila ha estado avanzando. Ahorita, en este punto, se está agilizando más. Y las autoridades se iniciaron de manera puntual la vacunación. Hay que resaltar que las personas que tengan ya sendada su cita para la vacuna, que, por favor, arriben al punto a la hora asignada. No conviene que lleguen de manera anticipada, porque solamente van a generar más aglomeraciones al juntarse con los de las otras citas. Sí, hay gente, hay mucha gente aquí formada, pero lo mejor, lo que han recomendado las autoridades, es que vengan a la hora asignada. Solamente con una anticipación de no mayor de 30 minutos. Pueden notar aquí personas de todas las edades, por lo mismo que acabamos de comentar, de que están recibiendo dosis simultáneas. Pues así es, amigos, así está avanzando esta jornada, pues hay bastante gente. Es la jornada anterior, en el punto expositor, como estábamos señalando, pues no se vivió, no se vivió esta clase de aglomeración. Eran filas extensas, pero al final eran una. Aquí ya hay dobles filas, se están doblando las mismas, las personas están pues ya casi, casi un codo con codo, con la misma situación de que son tres generaciones las que están recibiendo la dosis en este momento. Esta jornada concluirá el próximo 8 de agosto. Así que todas las personas que sepan o que les tocó de alguna persona que aún no recibe la segunda dosis, pues les pedimos que chequen en las cuentas oficiales del gobierno, sino que chequen en nuestra página de central cómo pueden ubicar el punto que les quedó asignado. Hay que recordar que para una mejor distribución las autoridades asignaron puntos distintos, entonces las personas tienen que ir al punto en el que se les asignó nuevamente. Hay casos en los que no es el mismo de las jornadas pasadas. Recordemos que tienen que venir en el apellido que les tocó, ¿por qué? Porque si no generan más aglomeraciones y corren el riesgo de que las autoridades seguramente les digan que no pueden darles la dosis, por lo mismo de que deben respetar la letra del apellido y el día en que se les asignó. Gracias. Sigan atentos en nuestras redes sociales porque ahí estaremos dando paso a paso, minuto a minuto, lo que sucede en este como en otros centros de la vacunación. Ya sé que las cosas están ocurriendo pues con calma, pese a las filas, si hay retrasos o incluso que se desborda aún más esto, que la verdad lo dudamos. Como reiteramos, las autoridades han sido muy enfáticas en que se respete el horario, la vacuna no sale el horario, la asignación por día de los apellidos, es lo más recomendable para evitar aglomeraciones. Incluso si llegan en la puerta o les van a decir que no les corresponde el día, así que básicamente estarían formados y no serían atendidos. Como pueden ver, la situación se va a mantener así durante el resto del día. También hay que resaltar que en las jornadas pasadas, pues las principales filas se generaron en la mañana, por lo mismo de la anticipación, la asignación de horarios. Entonces, esperemos que durante los, en el transcurso del día, pues las filas ya vayan cediendo un poco, haya menos aglomeraciones, pero al final de cuentas es una situación improbable, porque recordemos, son tres generaciones las que se están vacunando en este momento. Por favor, sigan pendientes en nuestras redes sociales, ahí les estaremos informando minuto a minuto de lo que sucede en este, en otras sedes, y pues de otros temas ya relacionados a lo que sucede en el estado. Síganos en nuestras redes sociales, y estén al pendiente de toda nuestra información centralizadora. Hasta la próxima.